Tus huesos son de agua Tus huesos son de fuego Y cada vez que te amo En ti me mojo y quemo El sol que irradia su amor Me entibia todo momento Y por mis venas corre la luz De tus sentimientos Sendero eres sin fin Cintura que deje el cielo Noche de blancas lunas Orbita de mis deseos Cintura que deje el cielo Ay, beber de tu fuente Ay, ardera en tu pecho Leñoso y en tu hoguera Y en tus caderas sueño El sol que irradia su amor Me entibia todo momento Y por mis venas corre la luz De tus sentimientos Sendero eres sin fin Cintura que deje el cielo Noche blanca de luna Noche blanca de lunas Orbita de mis deseos Orbita de mis deseos Engeng up nitto La luz O O Noche blanca de lunas